Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Por fin, por fin, se llegó el 1 de abril Fecha esperada por todos los cazadores Así que estamos yendo al coto acá Me está acompañando mi compadre Mauricio ¿Cómo estamos Mauricio con el día de hoy? Hola, hola, muy bien, muy bien, gracias Vamos a ver qué es lo que se puede hacer En esta apertura de cacería de plumas En el 1 de abril Vamos a estar en mi coto personal por acá Vamos al camino Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy Vamos a estar disparando con el Vulcan 2 En calibre 5.5 con una mira Vector Optis Y tú, ¿estoy con él? Estoy con el P35 Con una mira... ¿Western? ¿O la Western? Sí 6.24x50 6.24x50 Sí Sí, estamos con eso Y hay una modificación que se le hizo al rifle Se le puso un plenum XL Ahí saludamos al compita Orellana Que se mandó el trabajo Trabajo joya joya Así que saludos para la Orellana Saludos para la Orellana Así que vamos a ver Cómo nos va en esta cacería Ahí le vamos a tratar de dejar las mejores tomas Ahí nos vemos Saludos Yo quisiera verlo Yo lo acerco de aquí, ¿cierto? Sí O sea, no Ese es acercamiento Nomás Acercamiento Pero no nitidez El otro es el paralelaje Ya, vamos ¿Lo ves? A la primera ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, lo veo Pero ¿A dónde es el paralelaje? ¿En cuánto está el paralelaje? A 30 Ya, pues, está en 30 Tienes que ponerla a 80 80-90 por ahí ¿Ya? ¿A cuál va, mi hermano? A la primera Mira Espérate ¿También vas a disparar tú? O no, dale tú Dale tú Oh, cayó Cayó a 83 metros Lo mismo, le pusiste 83 Juega Espérate Ah, no, sí, está grabando Espérate Juega, juega Está grabando Y tanto Voy yo Voy yo Mira Juega 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 96 metros Voy yo Juega jajaja 96 metros a pulso señores a pulso señores 96 metros aquí con un testigo buen tiro loco el mauricio a 85 87 metros estamos haciendo tiros a pulso señores voy yo a ver cómo nos da con este tiro a pulso señores un cable parece que topó porque sonó algo 75 75 metros ahí voy o quería ir tú ahí voy mira ya 75 metros cayó no no la cruz yo creo que es a 35 no te da la cruz me pegaste si ahí va va herida ahí está hay dos compañeros espérate ahí voy yo entre ustedes está como a 50 está con una pluma levantada ¿a dónde le pegaste tú? ¿la misma que no? no ahí cayó no no si por se lo volteé no si por si por se lo voltea 66 no la que le pegué yo cayó se cayó bórate abajo y le poní la mano a la rodilla no dale en donde está colimano espérate se fueron es como un halcón parece o el peuco no sé yo no desconozco estas aves rapaces si hay alguien que sepa un poquito más de aves rapaces hay que nos diga más o menos qué es lo que puede ser mira chola cagama encima está bien bonito no dale tú dale no estaba puesta 70 70 70 70 80 60 80 80 80 80 80 80 88 80 castro tórtola y mauricio por ahí cayó bueno loco y el p35 y haciendo de las suyas donde fue el tiro cogote bueno chiquillos estamos llegando a la parte final del vídeo aquí con mi amigo mauri deshidratado total hicimos una caminata igual relativamente buena ahí están las máquinas el p35 y el vulcan 2 que te pareció mauricio la cacería al día de hoy como para iniciar la temporada de caza el 1 de abril así que estuvo bueno hicimos unas bajas ahí de tórtolas estuvo bueno ahí se ven los tiros y nada esperemos que este mes sea bueno y seguir pudiendo tener buenas tomas buenos buenos vídeos que lo hacemos con mucho cariño para ustedes ya saben suscríbete al canal javier gunshotter y dale tu like eso un like la gala campanilla y para que te vaya avisando las notificaciones a medida que nosotros vamos subiendo los vídeos así que eso chiquillos un abrazo fuerte cuídense y nos vemos en la próxima edición chau chau y